Sin identificar, permanece en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar el cadáver de un hombre hallado en la vereda Tierra Nueva, corregimiento de la Mesa, ultimado de varios impactos con arma de fuego. La investigación de este caso permanece a cargo del CTI de la Fiscalía. Bueno, ayer tuvimos el levantamiento que está a cargo del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el CTI. No se ha podido establecer hasta el momento la plena identidad de esta persona y ya se tomaron las diligencias de toma de muestras de cadactilar para cruzar con la registraduría y lograr la plena identificación. En una trocha de la vereda Tierra Nueva, corregimiento de la Mesa, en Valledupar, fue encontrado un hombre asesinado a tiros y abandonado en un saco. Los residentes de la zona fueron los primeros en descubrir el cuerpo y alertaron a las autoridades. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, en colaboración con el Ejército Nacional, realizó la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron como NN al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, donde será plenamente identificado mediante las labores forenses. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.